¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estoy con Erick Sánchez Córdoba, líder morenista. Erick, ayer las declaraciones inmediatas de Óscar en Cantón Centina, desmintiendo lo que había dicho las salas de justicia, da mucho que pensar. Claro, de entrada pues desgiversó el sentido de la resolución de los magistrados, que de entrada fue unánima, y en segundo sí le enmienda la plana a Morena, porque sí hay vicios en la determinación que se dio. Ahora, sí es importante puntualizar que esta resolución es una resolución de forma, no es una determinación de fondo, como jurídicamente se dice. ¿Qué es lo que va a suceder? Morena tiene que contestar, tiene que responder, y en relación a su respuesta, bueno, vendrán otras acciones jurídicas. Ahora Morena está entrampado jurídicamente, porque primero el procedimiento que Morena le notificó al INE fue el de las encuestas, y de buenas a primeras, pues lo cambia a candidatura única y definitiva. Ahí es una primera irregularidad y una primera contradicción. ¿Cómo va Morena a justificar eso? Bueno, vamos a verlo en la respuesta, eso es un tema. El segundo tema es toda la vulneración que se dio a la violación en todos los pagos que se tienen que seguir en la convocatoria. Lo tiene que justificar, no solo es un tema de declararlo en un documento, tiene que justificarlo jurídicamente y motivarlo. Entonces, esto pues apenas comienza en ese tema de la designación de candidatos, y bueno, se adelanta el señor Óscar Cantón Cetina, mostrando un favoritismo y desde luego generando más división. Sin duda alguna, hay que ser realistas, las planillas de Mara, Lezama, de Laura Beristá y del Chatos, aquí en Itamujeres, está endeble, puede modificarse la planilla. Bueno, claro, sí, vamos a esperar, ahorita no estamos en condiciones de preverlo todavía, vamos a esperar que responda el partido, sin embargo, desde mi punto de vista, sí hay ese riesgo. Sin duda alguna, además, ¿por qué acaban de declarar ustedes a Cantón Cetina una persona no grata para Morena? Sí, es que ya en reiteradas ocasiones ha incurrido en varias acciones, pues que van en contra de la imparcialidad, en contra de la responsabilidad que tienen que tener los dirigentes de conducir un proceso limpio. No se ha conducido de esa manera el señor Óscar Cantón Cetina. Una total mentira diciendo que no había otras planillas interesadas en contender, sin duda alguna se cae en un gran error. El mismo dirigente nacional, Mario Delgado, ahí hay un comunicado, ahí lo puso en sus redes sociales, que este proceso de Morena había sido en la historia de los partidos el más grande, y que tenían un registro de un número muy grande, muy alto, de la participación. Nosotros tenemos los números de cuánta gente se registró, tan solo para el Ayuntamiento Benítez. Entonces, tenemos la información y sabemos que es una total mentira. En su momento fue cuestionado Cantón Cetina sobre las cifras de las participantes en la encuesta. Él dijo que había personas que habían visto esa encuesta y ahora resulta que no vota la encuesta. Exactamente. O sea, eso es lo que nosotros queremos remarcar en estas posturas que estamos dando. Que se han evidenciado los dirigentes de Morena en una serie de mentiras que han incurrido, y que no le pueden seguir tomando el pelo a la gente y a la militancia, porque eso es manipulación, eso es engaño y pues no representa los principios de Morena. Y si esto de entrada se está manipulando, bueno, es evidente que algo ocultan y algo no quieren hacerlo conforme a las reglas. Ellos mismos se impusieron. Algo ocultan y lo que quieren es imponer la mafia verde. Así es. El fondo del asunto es uno de esos. Los intereses del verde, ni siquiera de Morena, que ahí están y que son muy grandes, y que nosotros sí estamos conscientes del riesgo que tenemos, porque estamos denunciando estos pillos que aquí están, aquí están guardados, en el Palacio Municipal. Gracias, Erick. Muchísimas gracias. Muchos amigos de Cancuchan y Contraponto Noticias, nosotros hasta una próxima entrega. Gracias.